Va a ser el lateral Mateo Ledesma, mete el centro Ledesma, mirá le quedó el remate, no le pudo pegar finalmente Lorenzo Carrizo y se salva el arco del conjunto de espeñaderos, avisó Santa María de Punilla. Entonces las ansias y las ganas son por lo menos de convertir y tratar de hacer un buen partido en el tercer partido que tienen. Ahora termina sacándola como podía Lorenzo Carrizo, el que lo lleva es Adriel Nardi. ¡Gol! Figueroa, gol de espeñaderos. Martín Figueroa la terminó de empujar tras el remate de Nardi y gana el equipo negro 1 a 0, Quique. Para que grite, para que lo cante Martín Figueroa, buena triangulación entre Nardi y entre Figueroa. Y se salva el equipo de Santa María de Punilla que mete la contra ahora. La tiene Tomás Zen. Tomás Zen que viene. Va al 9, va Zen. Quería pasar 1, 2, tenía a su compañero solo al medio. Otra vez Tomás Zen. Ahora sí le pegó. ¡Gol! 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 De Santa María de Punilla. Decíamos que se había enredado el Tomás Zen, pero finalmente termina terminando muy bien justamente esa jugada y convierte el empate para Santa María de Punilla. Otra vez pegó en el palo. Jeremías Busto que no puede convertir. Se salva a despeñaderos. ¡Qué partido, Quique! Temtoba no pudo pasar el pase, eran dos, pero la defensa férrea del jugador de despeñaderos lo impedió. ¡Ay, mirá qué contra de Tomás Zen, 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 Zen! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! De Santa María de Punilla. Tomás Zen le quedó una contra justo para que el 9 quede mano a mano con Facundo Farías. Coloque la pelota al fondo de la red y gane su equipo 2 a 1. Y más que justificada, la victoria parcial en el encuentro porque el que más intentó fue el equipo de Santa María de Punilla. Por eso 2 a 0 arriba, Zen, el destacado de la cancha en este momento. De despeñaderos. Está solo el 8. Le va a dar. Va Gonzalo Ortiz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de despeñaderos! Gran jugada, gran remate del número 4. Pone el partido ahora iguales 2 a 2. Gran remate de Gonzalo Ortiz para igualar el partido con precisión. Sí le remató, gran tiro libre. Se abrió un poco la barrera, es cierto, pero la exactitud del jugador de despeñaderos para poner la igualdad en el partido. Rimó bastante para lograr el descuento. 2 a 2 en este momento, pero Santa María sigue, mira. Va Bustos, 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 Bustos. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Santa María de Punilla. Jeremías. Bustos pone ahora el partido 3 a 2. Y qué partidazo que nos están brindando los chicos. Y el que le va a pegar es justamente Jerónimo Rue. ¡Pegó en el travesaño! Primero el arquero espectacular. Y luego la pelota que dio en el travesaño. Menos mal que no salió porque le pegó la verdad que muy bien. Sigue ganando Santa María de Punilla. El sol iluminó y te quedaste viendo.